Dos, uno De mis entrañas para ser sincero Sé que fue el culpable por eso te pierdo Hablabas no te escuchaba Solo desnudera que me gustabas Hoy se llegó el momento Sol y ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragabas Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragabas Oh, oh, oh Yeah, yeah Oh, oh, oh Yeah, yeah Esos días que bien los recuerdo Tú ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y practicabas con otras cuando no estabas De eso me arrepiento Oh, oh, oh Fue un idiota, mi papel fue lastimarte Baby, me arrepiento Oh, oh, oh Hoy se llegó el momento Sol y ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragabas Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragabas Yeah, yeah Oh, oh, oh Yeah, yeah Oh, oh, oh Sin orgullo te dejo saber Si algún día lo vas a entender Si te dejo volar otros brazos será por tu bien Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba